Más que tiene un compromiso porque estoy afectando directamente al ingreso de mis compañeros ya que si ejerzo un mal desempeño en mi labor prácticamente estoy dañando el ingreso con el cual ya está comprando hoy. Dependiendo de la situación, en el caso de que se llegue un bonito o algo extra, ven con agrado. Cuando hay situaciones en el caso de los cobros de impuestos algo excesivos por la cuestión de las tablas y los cierres, hay algo de molestia. Tratamos de sobrellevarlos, sabemos la molestia porque también en algunos casos estamos en la misma situación. La importancia de la nómina es básica, ya que el mal cálculo de una nómina afecta directamente al bolsillo del empleado, de esa manera es como se refleja la retribución que le está dando a la empresa y él no ha de ser una nómina correctamente, está afectando a su ingreso y por consecuencia a su familia. Gracias. 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 Gracias.